...del Sky sobre el costado derecho empiezan... Se salió un corredor del Bahrein Mérida por un costado y casi impacta contra un vehículo. Este que tienen en la pantalla es Ignatas Conovaloas del equipo del francés de Yepre. Ya tomaron ahora el control del Dimension Data, o sea que vamos a ver a un Cavendish. Se está acercando también John Degenkol por el Tera. También el Bora Hansgrohe está tratando de elevar los bonos en la posición de terreno para Peter Sagan. Esto recuerden, más allá de la victoria, también es la suma de los puntos mínima la diferencia. ¿En dónde está Peter? El que no lo veo. La camiseta verde entre los primeros 20 no la alcanzo a ver. Doblando sobre la izquierda, ojo con la caída. A ver, atentos que esto puede producir algún bandazo extraño sobre un costado. Vamos a entrar a los dos kilómetros y medio finales, a tope, sí señores, a más de 70 por hora va a alcanzar esta nave. El vuelo de Corrucero. Mucha camiseta roja al frente de Marquez se refunde por allá. Al fondo con el tricolor de la bandera francesa, los del Fedele haciendo lo suyo por el costado izquierdo. Y se están abalanzando sobre los últimos dos kilómetros. Estamos observando aquí tal muy, pero muy atrasado. Hasta de la posición 25 y arriba se ha colocado el actual líder de la clasificación. Muy bien hecho por el equipo del Dimension Data que se ha puesto a trabajar con Jan Sevan Rendsburg. Quien hizo uno de los relevos ahora mismo se encuentra Edward Wassenhagen para llevar a Mark Renshaw y más tarde a Mark Cavendish. Estamos entrando los últimos dos kilómetros. Ahora sí, ojo, porque vienen las dos curvas en forma de escuadra a la derecha de manera continua. Hay que tomar muy bien la curva que ya se asoma. Exacto, este estudio lo han hecho los ciclistas el día anterior. Previamente ellos conocen cada detalle. Se abre el lote, vamos por el centro. Todavía no aparecen los llamados a ganar al sprint, al último golpe de riñón que ofrece la carrera. Boarí bien colocado. Está de mar un poco rezagado donde está el campeón del mundo. Estamos buscando a Peter Sagan. Y esto se va a rematar aquí. Se quedaron colgados varios de los opcionados. Se fracturó, no entramos todavía al último kilómetro. Y viene ahora el movimiento izquierda-derecha. Esto se fracturó. ¡Uy, caída, caída, montonera, tremenda! Estamos en el margen de los tres kilómetros. Esto se va a quedar fracturado. Esperemos que los nuestros hayan salido bien de ese golpe. Por lo pronto, Edwin Wassenhagen está llevando a Mark Renshaw. A Mark Renshaw que está ahí. Y creo que Quitel se quedó demasiado lejos. Va a tener otra oportunidad. Más adelante el equipo del Quickstep Flores. A ver si Stieber puede hacer algo. Que es el segundo hombre que viene a bordo. Aquí tienen a Mark Renshaw que está haciendo las delicias. También ha cruzado el tren de Greipel. Así que Greipel está tratando de hacerlo con Marcel Sieber. Que en este momento está lanzando. Peter Sagan se ha colocado. Ahí está Kristoff. Ahí está también la posibilidad. Ahí está precisamente Mark Cavendish. Todavía que no lo suelten al Gorila. El Gorila tiene posibilidades. Se quedó todavía Kristoff a la rueda de André Greipel. Ahí está también Buani. Vean a Buani. André Demar. Ahí está Demar. Está por el centro. Cuidado con los bandazos. Se cayó. Se cayó Cavendish. Se cayó uno más. Beggencoach se acaba de caer. Va a ganar Arnaud Demar. Arnaud Demar está ganando. Sagan segundo. Tercero. Está entrando Kristoff. Pero nos está doliendo en el alma ver tantos caídos. Y sobre todo a Mark Cavendish. Y al mismo hombre de Alemania que se ha quedado sembrado ahí atrás. Me da mucha pena que haya pasado esto. Pareciera un movimiento brusco de Nacer Boani. Otra vez. Justo pareciera así. Se perdió la línea. La línea de carrera se fue hacia el lado derecho. Y al igual corredor inglés ahí se contra las bandas. Bueno, Beggencoach. Beggencoach es el que está acá adelante y ahí están preguntando. Creo que es la clavícula. La clavícula le están preguntando. Los de atrás están tranquilos porque van a entrar al mismo tiempo del ganador. Porque ya estaban en el último kilómetro. Pero vamos a ver quién tiene el raspón en el cuerpo. Y eso es lo que nos preocupa. Cómo vienen los nuestros. Ahí viene Nairo Quintana pedaleando solo. Pero va a entrar sin ningún problema. Vamos a esperar. Es importante explicarle a la gente la regla. Repetirla nuevamente. Cuando hay una caída en los últimos tres kilómetros. Se da al mismo tiempo a todo el pelotón. A todo el grupo. Y eso fue lo que sucedió hoy en dos ocasiones. No en una. En dos. Primera victoria para Francia. Había ganado el Reino Unido. La primera en la contrarreloj. Había ganado Alemania, Eslovaquia. Y ahora gana Francia. En la cuarta etapa. Primera victoria para los franceses. Pues hagan. Pues hagan. Pues hagan. Pues hagan. Uy. Le pasaron por la cabeza. Marcada. Ni si fue sin querer. Fue John Degenkopf. No lo pudo evitar. Ay, por Dios. Y ahí van a 70 por hora. Queda Arnaud Demar como nuevo líder de la clasificación por puntos. Eso es. Eso es de kamikazes. Esas llegadas finales. La potencia que se imprime en la bicicleta. El manejar el equilibrio. El estrés. Los nervios. No tocar el freno. Realmente es para corredores de otra. Categoría. Y estos sprinters. Digamos que. Son de ese tipo. Que no les da miedo. Que son. Entre comillas. Casi suicidas. Está entrando Rigo. Esperemos que no haya tocado pie a tierra. Es al que podemos identificar. Creo que ya también pasó. Carlos Betancourt. Pero es que. Se quedó un 70 por ciento. Rubencho. No te haya atrás atrapado. Bueno. Saca. Sacó mucho ese brazo derecho. Creo que de pronto. Hay alguien descalzo. El esfuerzo del día. Vamos a tener que trabajar en búsqueda de la noticia. De las notificaciones. Y el boletín oficial. Porque está muy clara la acción. Del pedalista campeón del mundo. Hubo dos caídas. La caída del grupo. Que fue saliendo de la curva. Y la caída de los sprinters. Que fue ya en la recta. Casi que a 50. 70 metros. De la línea de meta. Y en las dos caídas. Hay hombres que quedaron mal. Hay que esperar. Ahora. La notificación médica. Porque fue a alta velocidad. En ambos casos. Y fueron muchos. A lo que le oía. Sergio Luis Henao. Era a eso. Justamente. Uno lo veía en el segundo. Primero. Tercer lugar. Y decía. ¿Y este qué hace aquí? Si esto no es embalaje para él. Claro. Le estaba sacando el cuerpo. A la caída. Que estaba cantada. Esto iba a suceder. Con los nerds. Panzer. Que hay. En el lote. El campeón olímpico. Saca demasiado. El brazo derecho. Y lo envía. Lo estrella sobre la balanda. No creo que sea. Esa es la primera. Donde se quedan casi todos los del Quick Step. Exacto. Ahí se quedaron casi todos los del Quick Step. Hay un par de uniformes del Movistar por ahí. Pero caídos casi todos los del francés de Ayer también. Dejaron solo a Demar. Y Demar sacó las piernas. Pero no creo que haya sido la intención de Sagan. Ahí empezaron a chocar. Entre Greipel y Buani. Y luego. Cabe en distancia. Lo desplaza. Lo desplaza con el hombro. Uy. Es una acción muy. 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 Explicita. Si es que se fueron tirando para el lado derecho. De pronto no fue un movimiento brusco. Sino que el que iba liderando. En este caso Demar. Y los demás se fueron tirando hacia la valla derecha. Y Cavendish no cedió ante su adelantamiento. Entonces se fueron cerrando, cerrando. Y no tuvo espacio para Cavendish poder. Se cayó Ben Swift. Vosísica. Pensé en fabulous. Y en el resto de la noisy chin. O con el resto de los Somehow. Que por sueraltamiento. Y en el resto de la harmony. Y en fin. Ondo. No.